La octava muestra de la pasta y el dulce de Daroca se ha presentado este miércoles en la sede de la Diputación Provincial de Zargoza. Esta cita se desarrollará en la capital darocense del 23 al 25 de mayo y reunirá en torno a talleres, catas y ponencias, a científicos, divulgadores e interesados en materia gastronómica. La muestra potencia además un sector fundamental en la comarca de Campo de Aroca, el agroalimentario. Es un refuerzo que ayuda al crecimiento de un sector esencial en la economía de la comarca y por ello es otra razón más para valorarla en su justa medida. Reivindicar los valores añadidos que tiene la comarca Campo de Aroca, que desde hace muchos años no solamente vienen manteniéndose vivos y firmes a través de no solo de su conocido patrimonio cultural y de eventos culturales magníficos como puedan ser el Festival de Música Antigua, entre otros, sino por la puesta en valor de los recursos económicos que es de alguna manera el camino que entendemos que tenemos que apoyar y que tenemos que recorrer. La comarca de Aroca es un referente en Aragón potentísimo porque ya no solo por las harineras, por las pastas, por las pastelerías, sino por los huevos, por las bodegas, es decir, que nos encontramos ante un desarrollo rural importante. Además la organización cuenta con visitas turísticas a la localidad y actividades para los más pequeños.